Quiero que te lleves a Brian para que se empiece a curtir. Yo pienso que este negocio no es para él. Brian es un muchacho distinto a los demás. Es un asunto de familia. ¿Le guste o no? Vete buscando una casita, amigo, que podamos ir viendo ya lo más pronto posible. Aquí está el depósito y la renta del mes en curso. Mijo, no sea maleducado con la muchacha. A él un año por adelantado. ¿Qué? Ok. Ahí está. Ahí. Y un poquito más. No se ríe, en serio. Te estoy hablando de sombrerudos con pistolas y con este tipo de cosas. Nos tienen miedo, mijo. Mucho miedo. ¡Sincera! ¡No, no, 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 no! A ver, si camina como pato. Si grasna como pato. Si nada como pato. Y si vuela como pato. Es un pato. ¡Al Ángel! ¡No, no, no! ¡T Wendy! Gracias por ver el video.